Los deseos por sobresalir superan cualquier adversidad, incluso las discapacidades. Eso tiene cargados de motivación a 15 atletas yucatecos que cerraron su preparación para participar en los Juegos Deportivos Nacionales para Personas con Discapacidad Intelectual a realizarse del 23 al 26 de mayo en Puerto Vallarta. Competirán en natación, en atletismo y también en danza deportiva. Están muy ilusionados por lo que viene para tres días de intensa actividad deportiva en territorio jalisciense. Esto es lo que nos dice su entrenador, Eliodoro Blanco, sobre sus atletas especiales. Estamos preparando a un grupo de 15 deportistas que nos van a representar en los Juegos Deportivos Nacionales que se va a realizar en Puerto Vallarta, Jalisco, del 23 al 26 de mayo de este año. En total son 15 chicos que se están preparando en la disciplina de natación, de atletismo y de danza deportiva. ¿Cuál es la expectativa para tres medallas? Bueno, expectativa de medallas, pues la verdad yo creo que sí son favorables. Tenemos en danza deportiva aseguradas dos, en atletismo mínimo son los seis, serían ya ocho y de natación aproximadamente como 15, 16 medallas en las disciplinas. Es muy importante la intervención de los papás y el apoyo de las autoridades para lograr este proyecto. Sí, definitivamente el apoyo de los papás porque también están haciendo su esfuerzo para mandar a los muchachos a la competencia y desde luego también de las autoridades el apoyo que nos están brindando. Sabemos que las situaciones ahorita no son muy favorables en todo el país, pero pues nos están apoyando para salir adelante con este evento y representar a Yucatán con dignidad. Gracias por ver el video.